Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos esta tarde en la arena Shaolin y continuamos con las entrevistas ahora con el soberbio mayor, el buen Iron Kid. ¿Cómo te encuentras regresando a tu casa Toluca? No, bien contento siempre de luchar aquí en Toluca, aquí en la arena Shaolin, es la segunda vez que me presento y nada, la gente siempre me recibe con los brazos abiertos y pues yo emocionado y contento de estar aquí. Estás destacando ahorita en esta empresa de Juventud Guerrera, llevando un gran equipo también ahí respaldando a una joven promesa toluqueña, ¿cómo ha sido esta evolución también del personaje de Iron Kid? Sí, pues he estado trabajando ahí de cerca con Juventud Guerrera, como bien lo dices, apadrinando un tanto a Astro Plata Junior, que es mi chavo, siempre lo digo, entrenó conmigo desde que tiene como ocho años. Y pues yo emocionado también de verlo crecer, de verlo despuntar, no solo en Toluca, de verlo despuntar en empresas y con personalidades importantes, ¿no? Y pues nada, emocionado. Para cerrar 2021, para terminar también el 2021, ¿qué podemos esperar de Iron Kid? Bueno, ha sido un año complicado, ¿no? Desde el año pasado ha sido complicado para la lucha libre en general y pues nada, estoy trabajando lo más que puedo, estoy echándome muchas ganas para seguir pues abriéndome puertas en diferentes empresas y pues nada, sigan al pendiente del sober mayor Iron Kid porque vienen cosas bien interesantes. Muchas gracias Iron y un saludo para los amigos de la página. Saludos a toda la banda, suscríbanse, síganlos, denle like o lo que sea y nada, saludos. Gracias. Gracias.